¿Qué es la mecánica de la partícula? Hasta el momento habíamos estudiado la mecánica de la partícula, nos habíamos concentrado en algunos aspectos asociados a la cinemática y a la dinámica, de partículas puntuales. Ahora nos vamos a meter en un tema que involucra a sistemas de partículas, es decir, conjuntos de partículas puntuales, como por ejemplo este que vemos en la figura, donde hay cuatro partículas en distintos puntos del espacio que conforman lo que vamos a decir un sistema. Bien, con estas herramientas que nos proporcionan los sistemas de partículas y algunas restricciones, vamos a estudiar luego, por ejemplo, algunos casos particulares de cuerpos extensos, como es el caso de cuerpos rígidos. Con esto vamos a estudiar algunas geometrías que son sencillas, como cilindros, discos, esferas, que va a ser el tema que va a venir a continuación. Bueno, parte de lo que nos va a interesar en el estudio de estos sistemas de partículas es también observar los distintos teoremas de conservación y cómo se aplican sobre estos. Recordemos la idea que había propuesto René Descartes, que la cantidad de movimiento o momentum lineal del universo se conservaba. Bueno, esto vamos a ver cómo se aplica en particular a sistemas de partículas. Es decir, esta persona postuló que la sumatoria de momentos lineales de cada una de estas partículas, si uno va sobre el momento de esta partícula, de esta partícula y así sobre todas las del universo, sumadas las cantidades de movimiento de cada una de estas, si uno logra llegar a todas las partículas del universo, eso debería dar una constante. ¿Está bien? Bien. Entonces, siguiendo la idea esta de la diapositiva, supónganse que tenemos en algún punto un origen de coordenadas, donde ubicamos a un observador en un sistema de referencia inercial. Este va a observar las posiciones R sub i de un montón de partículas que van a estar en distintos puntos del espacio y también tendrán distintas velocidades V sub i y también vectores. Así varios puntos, M sub i, M sub j, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá estará, no sé, la partícula 1 con su velocidad 1, la M sub j con la velocidad j para acá. ¿Sí? Y así podría haber un montón. Lo que postura Descartes es que la cantidad de movimiento total del universo, si yo pudiera ir sobre todas las partículas del universo, tendría que sumar muchísimos términos, por supuesto, y esto me va a dar M sub i por V sub i y lo que postula es que estos infinitos términos sumados me dan constante. ¿Ok? Bueno, veamos qué es lo que ocurre. ¿Sí? Si nos restringimos a un cierto número de partículas finitos, es decir, no abarcamos todas las del universo, habrá algunas que quedan afuera, vamos a tener un conjunto de N partículas, ¿sí? Y habrá otras que quedan afuera. ¿Y qué tal le aplicará esta idea de la conservación a la cantidad de movimiento para estos sistemas de partículas? Bueno, vamos a verlo. Bueno, cuando yo voy a considerar un sistema de partículas finito, voy a dar cuenta entonces de un P total, la cantidad de movimiento total de mi sistema. ¿Está bien? Y esto se va a conformar por la sumatoria de P sub 1 más P sub 2 más, etcétera, etcétera, P sub i más P sub j, ¿ok? Y este sistema tendrá una cierta cantidad de términos. Y lo que nos preguntamos es, bueno, ¿qué ocurre si queremos analizar la conservación de esta magnitud de P? Vamos a tener que evaluar la derivada de P respecto del tiempo. Este sería el P total y tendríamos que tomar la derivada de cada uno de estos términos. Y así del yésimo y el jésimo término, ¿no es cierto? Bueno, pensemos en particular qué es lo que ocurriría, ¿sí? con dos partículas cualquiera y la j. Supongamos que esta es M sub i y aquí está M sub j. ¿Ok? En principio podríamos tener ¿sí? Esto de circunscribir a nuestro universo o un sistema con una cierta cantidad de partículas ¿sí? Nos va a hacer poder distinguir entre fuerzas que provengan de del propio sistema internas del sistema y fuerzas externas ¿está bien? Es decir por un lado yo voy a tener una serie de interacciones ¿sí? f sub i interna es decir digamos que esta fuerza es la resultante de la interacción de la iésima con todas las restantes ¿sí? de mi sistema y por otro lado voy a tener ¿sí? otra otra fuerza ¿sí? debido a la interacción de mi partícula i ¿sí? con la alguna otra partícula o algún otro cuerpo u otros cuerpos externos a mi sistema que en resumen me dan una fuerza neta externa actuando sobre esta partícula i ¿sí? f sub i externo ¿está bien? lo mismo voy a aplicar ¿sí? para esta partícula j en principio voy a tener un f j interno dibujo para cualquier lado porque esto podría ser de cualquier modo bien si se fijan cada uno de estos términos que aparecieron al hacer la derivada ¿sí? de la cantidad de movimiento total ¿sí? en definitiva están relacionados con la fuerza neta que actúa sobre cada una de las partículas de mi sistema es decir esta es la fuerza neta que actúa sobre mi partícula sub i sub 1 perdón esta es la 1 esta es la fuerza neta que actúa sobre la partícula 2 esta es la fuerza neta que actúa sobre la partícula iésima y esta es la fuerza neta que actúa sobre la partícula jésima ahora cuando miramos lo que le ocurre a cada partícula vemos que tendríamos dos tipos de fuerzas que podrían estar actuando sobre cada una a las partículas es decir podríamos resumir y agruparlas a todas entre unas ciertas internas y otras externas lo que quiero decir es que de este lado de la igualdad ¿sí? donde estudiamos la derivada de p total a dt teníamos la suma de f1 más f2 más f sub i etcétera ¿no? más f sub j pusimos ahí ¿ok? entonces lo que acabo de mostrar en este gráfico es que a cada uno de estos términos lo podemos pensar como proveniente de interacciones con otras partículas del propio sistema es decir fuerzas internas y a otro término como correspondiente a las interacciones de esa partícula con otras partículas u otros objetos externos a mi sistema entonces lo que estoy diciendo en definitiva es que f sub 1 la puedo pensar como f sub 1 externa más f sub 1 interna a f2 lo puedo pensar como f2 externa más f2 interna y así con todos los términos hasta llegar a la f sub i f sub i interna más f sub i externa el j también va a estar bien y cuando hago toda esta suma si que en definitiva es lo que tengo planteado acá lo que obtengo si bueno acá invertí los términos me quedaba más bonito si lo ponía del otro lado voy a poner al revés esto es simplemente visual ext ext int int fíjense todas estas fuerzas que actúan sobre mi fuerza 1 son fuerzas internas es decir acá están las las sumatorias si se quiere f sub 1 int es la sumatoria si de todas las fuerzas 1 coma i desde la primer partícula de mi sistema la 1 que no la considero es decir vamos a ir desde la 2 hasta la última la enésima supónganse en este caso podría ser la j es decir voy a sumar todas las fuerzas internas si en este término que involucran a la partícula 1 si y sus interacciones con las restantes si de mi sistema es decir por cada una de estas fuerzas internas netas en mi partícula si tendré en principio una interacción posible con cada una de las otras compañeras del sistema de partículas el asunto es que cada una de estas partículas si cada una de estas fuerzas perdón tiene su par de interacción incluido en el propio conjunto de fuerzas si imagínense que este término va a ser esta sumatoria va a ser f12 más f13 más f punto suspensivo ¿no? más f1i más f1j ¿está bien? cuando desarrolle este término ¿si? para f2 bueno f22 no va a estar porque la partícula no se puede hacer fuerza en sí misma estará la f21 más la f23 más puntos suspensivos f2i más f2j ¿está bien? así cuando desarrollemos ¿si? para los términos jésimo e iésimo también van a aparecer fíjense en particular ya que tengo la masita i y la masita j cuando vayamos sobre la partícula i interna tendremos f y 1 más f y 2 más unos suspensivos f y j ¿ok? y cuando vayamos a la jésima fuerza vamos a tener que las interacciones de tipo internas van a ser fj1 más fj2 más puntos suspensivos f j j i fíjense que siempre estas fuerzas van a encontrar sus pares así como la i y la j aparecen con los subíndices invertidos indicando que son pares de interacción también ocurren entre la 1 y la 2 ¿si? que la interacción entre estas dos partículas como es de carácter interno aparecen el par de acción y reacción en estas sumatorias es decir en estas sumatorias aparecen todos los pares de interacción de modo que cuando hago esta suma los segundos términos correspondientes a las fuerzas internas se cancelan y solo voy a tener la sumatoria de las fuerzas externas a mi sistema es decir voy a sumar todas las fuerzas externas que estén actuando sobre cada una de las partículas de mi sistema bien con esto lo que acabamos de mostrar es que todos estos términos que están acá sumados me dan cero y que de este lado lo escribo más arriba llegamos a nuestra ley de conservación de la cantidad de movimiento de nuestro sistema ahora ya no es todo el universo sino que lo circunscribimos a un determinado número de partículas y que su cantidad de movimiento se va a conservar en tanto y en cuanto o es decir su derivada respecto del tiempo va a ser dependiente de la sumatoria de fuerzas de fuerzas externas que actúan sobre el sistema es decir estas fuerzas externas no tienen a sus pares de interacción dentro del propio sistema sino que se encuentran en cuerpos o partículas que están fuera de nuestro sistema ¿está bien? de aquí que al igual que hicimos con las partículas vamos a poder hablar de nuestro teorema de conservación de la cantidad de movimiento asociado a nuestro sistema de partículas para trabajar con sistemas de partículas vamos a recurrir a la definición de lo que llamaremos centro de masa las leyes de newton que habíamos visto se aplican a una partícula puntual que puede ser descripta por su posición velocidad y su aceleración pero cada objeto que vemos en la naturaleza realmente es un cuerpo conformado por partes más pequeñas en última instancia podríamos pensar que está conformado por átomos sin embargo a menudo hemos aplicado las leyes de newton a tales tipos de objetos que son extensos veremos por qué hacer esto con cuerpos extensos o compuestos es correcto y de algún modo vamos a especificar lo que queremos decir con la velocidad y la aceleración de un cuerpo extenso la clave es encontrar un punto del espacio donde podamos pensar que toda la masa de este cuerpo está concentrada este punto se llama centro de masa y en cuerpos simétricos se va a identificar con el centro geométrico de este objeto este punto vamos a definir su posición a través de la suma ponderada de la posición de cada una de las partículas que conforma nuestro sistema de partículas r sub i pesada por el valor de su masa individual m sub i a esa sumatoria la vamos a dividir por la suma de cada una de las masas es decir por lo que es la masa total en general este punto vamos a ver que coincide con la posición del centro de gravedad si es que podemos considerar que la aceleración de la gravedad es la misma para todas las masas del sistema esta definición que hemos dado donde aparecen ponderadas las posiciones de cada una de las partículas si que son vectorcitos posición por el peso individual de cada una de las m sub i masas si todo dividido por la masa total de nuestro sistema de partículas eso nos da la posición del sistema del centro de masa si asociado a este sistema de partículas estas expresiones esta expresión va a tener su análogo también para un sistema continuo que represente a un cuerpo extenso en ese caso nosotros vamos a tener un vector posición para cada uno de los puntos de nuestro cuerpo extenso y cada uno de estos pedazos de volumen infinitesimal de b corta va a estar asociado a un diferencial de masa si a través de la densidad rho que tenga nuestro cuerpo esta densidad puede ser uniforme o bien podría ser dependiente de la posición el asunto es que en lugar de hacer una sumatoria esto se transforma en una integral que se va a extender sobre todo el volumen de nuestro cuerpo dependiendo de como parametricemos nuestra integral en general estas van a ser integrales triples donde lo que vamos a estar sumando es cada uno de estos vectores posición que apunta a un punto de nuestro cuerpito en infinitos pedazos se hace esta descomposición por eso se trabaja con un integral donde en integrando también hay un vector infinitesimal la posición pesada por la pequeña cantidad de masa asociada a esa posición bien lo que nos va a interesar para describir a los sistemas de partículas o a los cuerpos extensos representados por un sistema continuo es esta posición del centro de masa y también nos va a interesar estudiar cuál es su evolución para eso lo que vamos a hacer es a esta expresión de la posición del centro de masa o análogamente esta le vamos a tomar la derivada primera respecto del tiempo con eso vamos a obtener lo que sería la velocidad del centro de masa es decir cómo va cambiando la posición del centro de masa en función del tiempo y bien como se observa podemos operar dentro de esta sumatoria y vamos a tener la sumatoria pesada de las velocidades individuales de cada una de las masas de las partículas pesada por su masa individual todo respecto de la masa total y asimismo derivamos nuevamente ahora la velocidad respecto del tiempo y vamos a obtener la aceleración del centro de masa como la sumatoria de cada una de estas aceleraciones sub i pesada por la masa yésima de esa propia partícula todo dividido la masa total de nuestro sistema de partículas bueno recapitulando hasta acá tenemos que habíamos propuesto siguiendo la idea de Descartes que el P de nuestro sistema el P total se conformaba por la sumatoria de los P individuales de cada una de las partículas de nuestro sistema de partículas digamos un sistema de n partículas de aquí también vimos cuando analizamos las variaciones de P respecto del tiempo que esto era igual a la sumatoria de fuerzas externas a nuestro sistema de partículas es decir cuando derivamos esto teníamos la sumatoria de cada una de las fuerzas sobre cada una de las partículas y esas fuerzas vimos que había fuerzas internas y externas las internas como aparecían todos los pares de acción y reacción se cancelaban entre sí y esta sumatoria de fuerzas se reducía a la sumatoria de fuerzas externas que actuaban sobre nuestro sistema de partículas como decíamos hay un punto del espacio privilegiado que nos va a servir para resolver mejor los problemas que es el centro de masa la posición de este punto se obtiene a partir de las masas y las posiciones de cada una de las partículas de nuestro sistema de partículas es decir si tenemos un sistema coordenado de este estilo y supónganse que tenemos varias partículas con sus masas M1 M2 M sub i y la última M sub n y sus rectores posiciones R1 R2 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 I y Rn la ubicación del centro de masa estará en algún punto del espacio no necesariamente coincidiendo con ninguna de estas masas en algún punto del espacio no cualquiera sino aquel que se obtiene a través de la suma de las posiciones individuales de cada una de las masas de las partículas pesadas por el peso de su propia masa todo esto va dividido la suma de todas las masas a esto que está acá abajo lo llamamos masa total de nuestro sistema de partículas y se obtiene simplemente sumando las masas podemos decir así masa total el resultado es un vector que va a ser algún punto del espacio invento porque no sé cuánto valen las masas podría ser este punto de por acá ok bien esto va a ser la posición de mi centro de masa bien estas sumatorias se extienden desde la primera hasta la última de las partículas de mi sistema de partículas ok análogamente estas expresiones se pueden desarrollar para cuerpos extensos y se transforman en integrales pero hagamos este estudio para sistemas de partículas discretos donde trabajamos con sumatorias que recorren a todos los elementos del sistema de partículas entonces va a ser importante también estudiar cómo es que se comporta la velocidad de este punto o sea cómo es que varía la posición de este punto en función en función del tiempo es decir la velocidad del centro de masa que se obtiene derivando esta expresión la derivada de la posición del centro de masa respecto del tiempo va a ser la derivada de lo que está aquí a la derecha es decir vamos a tener una sumatoria de cada masa M sub i por la derivada de R sub i respecto del tiempo el resto como las masas las vamos a asumir constantes el operador derivada sobre M sub i no hace nada es decir fíjense si queremos saber qué es esta magnitud que la vamos a representar como velocidad del centro de masa es la sumatoria también de las velocidades de cada una de las partículas pesada por el valor de la masa de cada una de ellas de esta definición y de la anterior se ve que aquella partícula de mi sistema que masa tenga va a ser que el valor de esta magnitud como la posición del centro de masa o la velocidad del centro de masa se asemeje a la propia posición de esa partícula de más masa o a la velocidad de aquella masa porque en esta especie de sumatoria pesada el término asociado a esa partícula va a pesar más que el de los restantes bien entonces de acá lo siguiente que queda es estudiar la 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 siguiente derivada que es la aceleración pero antes de hacer eso observemos lo que ocurre si paso la masa total para este lado fíjense que me queda masa total por la velocidad del centro de masa igual a sumatoria de cada una de las masas por las velocidades y si ustedes se fijan que es esto que está acá esto no es más que la sumatoria de cada una de las cantidades de movimiento individuales sumatoria de los pesos es decir que toda esta magnitud me está representando a mi P total es decir que yo a la cantidad de movimiento total de una partícula la voy a poder representar a través de la cantidad de movimiento que podría asociar a una partícula de masa M masa total de mi sistema de partículas por la velocidad del centro de masa ok bien si ahora derivo nuevamente a la velocidad respecto del tiempo lo que voy a obtener va a ser algo que vamos a denominar aceleración del centro de masa está bien nos vamos a estar refiriendo acá nos referíamos a cómo cambiaba la posición de este punto centro de masa en función del tiempo y acá nos referimos a cómo cambia la velocidad en función del tiempo y de aquí vamos a tener que va a ser la sumatoria de las mi aceleraciones individuales de cada uno de mis cuerpitos de masa M y partículas puntuales que conforman mi sistema ok entonces fíjense que puedo hacer de forma análoga el mismo razonamiento que presentaba antes es decir fíjense voy a poder pasar para este lado vamos a seguir por este lado si tomo de acá masa total de mi sistema por aceleración del centro de masa va a ser igual a la sumatoria de las M sub i por las A sub i de cada una de las partículas sumatorias que van todas desde uno hasta el uno ¿cierto? bien entonces fíjense que esto que planteamos acá equivalentemente sería a derivar esta expresión respecto del tiempo derivar esta expresión respecto del tiempo es decir fíjense si derivamos a P total respecto del tiempo si del otro lado estamos derivando a la velocidad del centro de masa es decir que de este otro lado esto es igual a M por la aceleración del centro de masa es igual a de P total respecto del tiempo es decir fíjense lo que habíamos hallado antes claro nuestra masa por aceleración del centro de masa si es por un lado igual a de P total respecto del tiempo ya que es esto que está escrito acá y fíjense que por otro lado es la sumatoria de todas las fuerzas si que actúan sobre este cada una de las partículas es decir fíjense esto es si voy por acá la sumatoria de 1 hasta n si de mi masa de la partícula y por la aceleración de la partícula y es decir esta es la f sub i total que actúa sobre mi partícula como habíamos visto estas estaban divididas entre las fuerzas internas y externas que actuaban sobre la iésima partícula es decir cuando sume todas ellas las internas se van a cancelar y me van a quedar solo la sumatoria de las fuerzas externas si que actúan sobre cada una de las iésimas partículas está bien esto se resume si en que esta ley que vimos si también nos va a permitir a nosotros hablar si de que la masa por la aceleración del centro de masa va a ser igual a la sumatoria de fuerzas externas si que actúan sobre mi sistema ok de este modo hemos logrado asociar si a nuestro punto centro de masa ese punto del espacio si estas propiedades que antes manejábamos para partículas es decir hemos podido asociar a la cantidad de movimiento de mi sistema de partículas si a la cantidad de movimiento si referida a un punto que concentra toda la masa y que se mueve con la velocidad propia del centro de masa si asimismo la sumatoria de fuerzas externas que actúan sobre mi sistema de partículas las voy a poder pensar si como las fuerzas que actuarían sobre una partícula de masa M que concentra toda la masa de mi sistema y que esa partícula va a tener una aceleración si dada por esta expresión la aceleración del centro de masa habíamos partido de esta propiedad que habíamos hallado y habíamos introducido si al centro de masa que habíamos definido a través de esta suma ponderada de vectores está bien y de aquí observamos y obtuvimos si que el P total puede escribirse también a través si de nuestro centro de masa o sea el P total también se puede calcular a través de la velocidad de nuestro centro de masa si y que las variaciones de P si de P a de T de nuestro sistema si también se pueden describir en términos de la masa por la aceleración del centro de masa que va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas externas está bien de este modo hemos encontrado un punto si en el cual podemos concentrar toda la masa de nuestro sistema de partículas si y seguir el comportamiento de este punto como el de si fuera una partícula que concentra justamente toda esa masa de algún modo esto era lo que hacíamos cuando trabajábamos con un cuerpo extenso que considerábamos como una partícula en definitiva nos estábamos quedando con las propiedades asociadas al centro de masa de ese cuerpo al cual tratábamos con partículas como partículas a través de estas leyes es decir consideramos la masa total de nuestro cuerpo nuestra barra de hielo nuestro camión nuestra pelota piedra lo que fuera que estuviéramos modelizando como una partícula era un cuerpo que podía ser extenso del cual estábamos tomando para su descripción el comportamiento si de el centro de masa de ese cuerpo y estábamos expresando su comportamiento en términos si de su posición R centro de masa o bien si sube la velocidad es decir como iba cambiando la posición de ese punto o bien la aceleración de ese centro de masa y las fuerzas externas si que actuaban sobre ese cuerpo si si eran las que causaban si que el que esa partícula se acelerara ahora cuando trabajamos con sistemas de partículas que es un la idea más general que podemos aplicar para para describir estos estos cuerpos si que va más allá de un único cuerpo sino de un sistema de n cuerpos que no están este pegados entre sí ni rígidos ni a través de algún vínculo que los haga deformables si tiene su relación con lo que habíamos estudiado previamente en mecánica de la partícula si fíjense que ahora la aceleración de ese punto privilegiado del espacio que es el centro de masa si va a depender de las fuerzas que actúan externas sobre ese sistema de partículas en este caso que es un cuerpo extenso en nuestro sistema de partículas de las fuerzas externas claro para una partícula no había partes en las cuales subdividir a la partícula así que todas las fuerzas eran externas ahora sabemos que internamente van a poder existir fuerzas entre las distintas partes de mi cuerpo es decir yo podría partir a mi masa M en una masa M1 y una masa M2 y así subdividiéndolo en n partículas que conforman ese cuerpo que interactúan entre ellas las fuerzas internas entre las distintas partes que conforman a mi a mi cuerpo si no van a cambiar la aceleración de el centro de masa de ese cuerpo si sino que este esas fuerzas internas dentro de lo que es mi sistema se van a cancelar entre sí haciendo que no provoquen una variación de la cantidad de movimiento del propio cuerpo entonces resumiendo un poquitito lo que decíamos nos va a ser de utilidad trabajar con el con el centro de masa si ya que vimos que la cantidad de movimiento total de nuestro sistema de partículas de n partículas si depende si de o está asociado directamente a la velocidad de nuestro centro de masa a través de esta expresión si la velocidad del centro de masa vimos cómo calcularla a través de la derivada del vector posición del centro de masa si y vimos que eso nos llevó a la expresión si de el p total como la masa por la velocidad del centro de masa bien vamos a ver un ejemplo de una de un sistema formado por dos partículas si que tiene muchos menos términos que el que yo presente con n partículas si supónganse que tenemos a la masa 1 y a la masa 2 si sobre estas masas sobre la 1 tenemos una fuerza externa F sub 1 si debido a su interacción con algún otro cuerpo y por otro lado la interacción de la masa 1 con la masa 2 está dado por este vector F1 2 del mismo modo sobre la masa 2 tenemos que actúa la fuerza F2 1 si cuyo par es F1 2 y tiene una fuerza que actúa sobre la masa 2 una fuerza externa ya que nuestro sistema va a estar formado por estas dos masas F sub 2 cuando analizamos las variaciones de cantidad de movimiento de la partícula 1 y de la partícula 2 vemos que la variación de la cantidad de movimiento de una partícula es la sumatoria igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre ella como indica la ley de Newton bien esa es F1 y F12 para la partícula 2 si tenemos que las fuerzas que actúan son F sub 2 y F2 1 ahora bien cuando sumamos ambas cantidades de movimiento y tomamos su derivada es equivalente no es cierto a sumar las derivadas por separado no es cierto de P1 a Dt y de P2 a Dt como indicábamos antes los pares de interacción de estas fuerzas F12 y F21 son encuentran en el propio sistema son pares de interacción y una fuerza es menos la otra en sentido vectorial entonces cuando sumamos esto se cancelan esas fuerzas internas y tenemos F1 más F2 es decir las fuerzas externas como indicamos esa fuerza externa total que actúa sobre nuestro sistema de partículas es lo que causa que el centro de masa de este sistema cambie de velocidad es decir la aceleración del centro de masa bien esto en definitiva vale como mostramos anteriormente para un sistema de n partículas ya sea discreto o continuo y la sumatoria de fuerzas externas sobre ese sistema de partículas es igual a la masa total por la aceleración del centro de masa esto que veíamos que la sumatoria de fuerzas externas a nuestro sistema de partículas causa la variación de la cantidad de movimiento nos lleva a esta expresión de la conservación de la cantidad de movimiento para un sistema de partículas es decir p va a ser constante en un determinado distante de tiempo en tanto y en cuanto la sumatoria de fuerzas externas sea igual a cero esto por supuesto es la expresión instantánea de la conservación de p si queremos analizar la evolución de p en un determinado intervalo de tiempo lo que vamos a tener que analizar es el impulso j de las fuerzas externas bien alguno podría pensar que por cómo obtuvimos esta ley de conservación de la cantidad de movimiento que esta ley parece que es limitada en sus aplicaciones ya que asumimos que no actuaban fuerzas externas sobre las partículas de nuestro sistema sin embargo el alcance de esta ley es bastante más amplio de lo que pudiera parecer en primer lugar hay muchos casos en los que una fuerza externa por ejemplo la gravitacional que actúa sobre un sistema es insignificante es muy débil en comparación con las demás fuerzas internas que actúan durante la breve duración de nuestro evento que podría ser una explosión o una colisión estos ejemplos podrían ser la explosión de un cohete que cae en el campo gravitatorio de la tierra o bien el choque de dos pelotas de pull en estos ejemplos la cantidad de movimiento se conserva con una muy buena muy buen grado de aproximación por otro lado también si algo aplica una fuerza a un sistema entonces el sistema no importa cuán complicado sea este ejerce una fuerza igual pero opuesta sobre ese algo que actuaba sobre nuestro sistema incluso si incluimos a esa cosa externa como parte de un sistema nuevo y más grande entonces todo el sistema conserva la cantidad de movimiento es por eso que la cantidad de movimiento total del universo es constante ya que no hay un sistema más grande que lo contenga a él si nos concentramos en una sola parte del universo puede haber fuerzas externas que actúen sobre el sistema durante algún tiempo es por eso que debemos estudiar la acción de esas fuerzas y en particular del impulso J que era la integral de las fuerzas en el intervalo de tiempo a considerar si nosotros teníamos que la cantidad de movimiento P la podíamos calcular para nuestro sistema de partículas como la masa de nuestra partícula por la velocidad del centro de masa de nuestra partícula la variación de la cantidad de movimiento P si la masa de nuestro sistema de partículas no cambia la vamos a poder calcular como la variación de este modo y esto nos va a querer indicar P cantidad de movimiento en T2 menos P en T1 y por el otro lado en lo referido a las causas de la variación de la cantidad de movimiento es decir esto es la variación de la cantidad de movimiento y como lo puedo expresar para nuestro sistema de partículas ahora bien del lado de lo que tiene que ver con la variación de la cantidad de movimiento está justamente la integral entre dos tiempos T1 y T2 de ahora la sumatoria de las fuerzas externas externas ¿está bien? es decir esta es la fuerza externa neta total que actúa sobre nuestro cuerpo y esto en definitiva va a ser el impulso J externo que actúa sobre nuestra este sobre nuestro sistema de partículas ok ok Música